Y este es el canto de mi gente Ya trabajé todo el año y junté mis sentaditos Ya me quiero ir a mi rancho a visitar a mis viejitos Ya me dieron vacaciones y ya más noche me arrancó Mañana tenemos fiesta y ya me están esperando Voy cruzando la frontera de mi México querido Qué gusto me da el mirar que van de viaje mis paisanos La hora se está acercando para llegar a mi rancho A danse que llevo prisa de mirar a mi familia Emocion cuando llego y la cocina se mira encendida Mi mamá ya tiene el almuerzo listo y un caldo de gallina Mi papá muy temprano se levantó y anda partiendo leña Pura felicidad hay en esta casa junto a mi familia Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido Compadre Música Música Voy cruzando la frontera de mi México querido Qué gusto me da el mirar que van de viaje mis paisanos La hora ya se está acercando para llegar a mi rancho Abranse que llevo prisa de mirar a mi familia Emocion cuando llego y la cocina se mira encendida Mi mamá ya tiene el almuerzo listo y un caldo de gallina Mi papá muy temprano se levantó y anda partiendo leña Pura felicidad hay en esta casa junto a mi familia Amá que ya se está apagando la lumbre compadre Música Y échele más mancha al gallo pa Música Música